Nos quedamos acá y hasta que nos esté la plata, bueno, nos levantaremos. Acá está el apoyo del secretario general, compañero Julio Ramírez, así que nos vamos a quedar acá y vamos a aguantar que haya una respuesta favorable para todos. Y ahí levantaremos. Si estamos todos de acuerdo, nos quedaremos acá. Listo, nos íbamos a quedar acá, entonces, hasta que esté la plata. CITRA hace como 15 días atrás, nos dijo en la oficina de UOCRA que le tengamos paciencia, que esperemos 10 días, que dentro de 10 días nos solucionaba el problema a todos los muchachos, nos solucionaba todas las quincenas que nos debe dentro de 10 días. Pasaron los 10 días y no pasó nada, no hubo solución, no hubo respuesta del jefe, de parte de CITRA, ninguno de los empleados. Y nosotros ahora hicimos paro porque ya pasaron los 10 días y nos volvió a pedir que le tengamos paciencia, que una semana, 10 días más, que él nos consigue la plata. Ahora hasta el viernes que nos tiene toda la plata y nos ayuda el problema a todos. Pero nosotros vamos a quedar firmes acá porque siempre es lo mismo, siempre es el lunes, siempre es el martes, que al 10, que al 15 y ya son cuatro meses que estamos en la misma situación. Yo alquilo, yo soy de Toluín y todo el tiempo vengo a dedo, vengo a dedo a buscar una respuesta favorable y siempre me voy con las manos vacías, no tengo nada a favor. Así que han decidido hasta el viernes estar acá. Sí, hasta el día que nos pongan la moneda, porque si nos movemos de acá, él es como que nos está tomando el pelo a todos ya. El reclamo que están haciendo es justo, la empresa está patrocinando por una situación muy delicada financiera desde mediados del año pasado, por situaciones, digamos, de retrasos en pagos, pero no de tierra del fuego, o sea, quiero dejar claro que el instituto tiene al día, porque salgo algunas versiones, he escuchado que era porque Citra decía de que no había cobrado a través del instituto, eso no es real, lo que sí es real es que hay unas demoras importantes con otras obras que tenemos, porque la empresa trabaja a nivel nacional y vinieron incurriendo en demoras que afectó las situaciones financieras y económicas de la empresa. Claro, no es una empresa de capitales locales, es una empresa de otra provincia. Citra es una empresa nacional que tiene 55 años de trayectoria, 35 dentro de la isla, y el contexto que hoy estamos viviendo a nivel nacional no ayudó para lo delicado que venía con respecto a esto que yo te estoy comentando, que son el retraso de pagos de un montón de obras que estábamos ejecutando y afectó al total de la empresa. Bueno, los obreros que aseguran no se van a mover de aquí hasta que no haya una regularización de los pagos. ¿Están viendo cuándo podría efectuarse esto? Mirá, Citra arbitró todas las medidas para solucionar este inconveniente a través de la venta de activos propios de la empresa y a su vez garantizar la continuidad de trabajo. Es un momento complicado, ¿no? Para la empresa, usted lo decía, pero el objetivo es seguir trabajando en Tierra del Fuego. Sí, por supuesto. Es una situación compleja para la empresa y muy compleja para el obrero que, digamos, ellos necesitan esto porque están al día, comen al día. Y la verdad es que por eso es que se toma esta decisión, que es una medida, digamos, liquidar activos. Es una medida extrema para cualquier empresa para paliar una deuda.